El exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez dijo desconocer la decisión de las oficinas de la Ciudad de México de la Procuraduría General de la República para atraer la denuncia por corrupción que presentaron hace más de un año los diputados del PRI. En entrevista con Oliva señaló que cada que se avecina un proceso electoral, ya sea interno o externo, sale el tema de la denuncia que presentaron los diputados priistas. En julio del 2003, los diputados locales del PRI interpusieron una denuncia penal contra quien resulte responsable por las presuntas irregularidades en la compra de terrenos para el tren interurbano, de la fallida refinería y la construcción del Expo Parque Guanajuato Bicentenario. Cada que empieza una elección empieza el tema político, ¿verdad? Pero nosotros seguimos adelante y vamos a ganar. Ponme y dame. ¿No ven nada más como un golpe político? Pues es que yo no veo fuente informativa, veo que es recurrente cada que empezamos un proceso electoral interno o externo y aquí estamos nosotros. Siempre hemos estado y nunca nos hemos ido y seguiremos aquí. A la denuncia presentada por los legisladores priistas desde hace un año, se le asignó el número de averiguación previa 4446-2013. Hace unos días se reveló que la PGR se habría llevado la denuncia a las oficinas centrales de la dependencia federal. Carmen Pizano, Zona Franca.